¡Suscríbete al canal! Es para generar innovación, pero también un motor para la economía, un motor de crecimiento que tanta falta nos hace. Estamos inmersos en problemas todos los días, Developer Bus nos da soluciones. ¿Qué le va a ofrecer a la comunidad de desarrolladores en México el Developer Bus? Les va a ofrecer la oportunidad de que se aprovechen las experiencias comunes, de modo que lo que yo no sepa, lo sepa otro. Las plataformas para poder desarrollar aplicaciones novedosas. También estas herramientas tecnológicas van a permitir que las ideas encuentren un asidero. Así que esto va a ser como una fiesta, un intercambio de conocimiento a través de tecnología y de plataforma. ¿Qué diferencial pueden aportar los desarrolladores mexicanos al nivel Uperbaz en esta región? Yo creo que los mexicanos somos muy creativos y no se nos atora nada. Cuando tenemos un problema encontramos una solución siempre inesperada. Pero ahora con la tecnología esto se va a potencializar, porque una idea genial va a poder resolver un problema para muchísimas personas, porque así es el Internet. Entonces una idea creativa para resolver desde un problema de tráfico o problemas para encontrar información o lo que se nos ocurra, lo vamos a poder resolver a través de un producto que después vaya a generar riqueza, empleos e ingresos económicos. Los esperamos en México. Yo al developer Uperbaz le doy un más uno.